Podría ser el principio del final, de todo. En esta zona no se puede respirar bien. Ten cuidado, porque quien medio respira, medio vive. En esta zona no se puede respirar bien. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 de allí es acantibismal, el acantilado donde vive Moth. Saliendo de la hojalata. Veamos. El amanecer debe de andar cerca porque ya casi no se ve. Este de aquí está impresionado. Pensaba que ya estaría sin vida. ¿No todos son tan fuertes e inteligentes como tú? Dice que un cazamunsters escucha muchas cosas en el viento. Moth dice que tu poder no vale de nada si llegado el momento no aprietas el gatillo. Elegir qué muere y qué vive es una de las decisiones más importantes que tomarás. Puede que tu puntería sea precisa, pero debes tener cuidado al elegir tus objetivos. Es difícil tomar decisiones de vida o muerte por otros, pero que alguien tiene que hacerlo. De lo contrario se encargarían ellos, y sabes bien que fallarían. En lo que respecta a Munsters, él decide quién muere. Le parece una pasada que el mundo vuelva a levantarse, pero supone que eso significa que podrá disparar a más Munsters. Se pregunta por qué te esfuerzas tanto en dejar a todo con vida. Las balas ayudan a reducir los rebaños. Dice que deberías dejar de trabajar con los tercos Myriad. Intenta apagar sus luces, y ellos insisten en encender nuevas. Dice que espantan a los Munsters, y que él los necesita cerca, no lejos. Pero basta de cháchara. Dice que la vida salvaje, la naturaleza, todo cambió y se volvió en contra. El instinto de supervivencia salió cuando el mundo cambió. No está seguro de su dieta vegetariana. Si la naturaleza cambia, ¿quién sabe lo que esto haría a la composición química de su cuerpo? Aunque ahora, cree que ha llegado a un punto en el que tiene una idea clara de la localización de Munsters grandes y pequeños. Dice que aunque son grandes, el mundo lo es más. Para encontrarles, necesita saber dónde han estado. Moog dice que debes aprender a caminar antes de correr. Hace falta mucha práctica para llegar a ser cazamunsters. Por suerte, puede ayudar. Entiende que necesitas comenzar con algo pequeño antes de lo grande. No hay un lugar mejor para empezar que una madriguera de Svips. Cazar a unos cuantos de estos pequeños te mantendrá en forma. Dice que tienes más problemas que tus habilidades de caza si te vas a poner a corregir su gramática. No hay un lugar short de mi área. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Bien, ya tenemos la carga suficiente. Gracias por ver el video. Esa hoja. Y ya está. Tiene algo especial. Y ya está. Vamos a montar. Vamos a montar. Y ya está. Te va a montar. Te va a montar. Te va a montar. Y ya está. 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 Empieza a llover. y 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 le sorprende que te tengas que ir y 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